Hola, 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 bienvenidos a fitados, a fitadas, depilados, depiladas, estamos en el capítulo número 12 de Spider-Man, así que tenemos que ir al puerto porque se ve que hay una guerra entre bandas, los de Fisk contra los de la Márcara de la Muerte, así que, vámonos hacia allá, pero ya que vamos hacia allá, a ver si pillamos algo por el camino, esta ya sale como que está hecha, aquí hay que echar una foto, vamos para acá. Y ahora nos vamos, y vamos a hacer este, si se puede, y ese es para allá, vale. Es aquí arriba. La verdad que las misiones secundarias estas del alfímico son largas. Y ya ha mutado para contagiar a humanos. Vale, el laboratorio de Harry tenía todo lo necesario para una vacuna. Debo propagarla rápido o las palomas serán las nuevas ratas de la peste bubónica. Mi mejor baza son los tres principales puntos de migración. Por suerte, el puesto me indicó su posición. El primer punto es un parque. Las aves de allí deberían transmitir la vacuna a sus amiguitas. Vale, ¿y dónde está el parque? ¿Aquí? Las palomas no dicen ni pío cuando paso por su territorio, así que les debo un favor. Fijo que los Avengers nunca han lidiado con cagarrutas. Havanos no dicen ni p 운동. Antes de quitarme números no dicen ni pán, la calle murió. Fuentes a la villanera. Havanos no dice por su territorio. Mejor, ¿viste, el pueblo en rojo se delanera? Allá vamos La vacuna va por el aire Así que la rociaré por los árboles Pursa... ¿Qué, qué, qué, qué? No me entro de nada A ver, pursa L1 Ah, vale, pero por toda esta zona Vale, uno menos, quedan dos El aerosol no molestará a la gente ni a los animales Pero curará a las palomas O desatará su apocalipsis zombie Solo queda uno Me pregunto qué dirá Jameson de esto Spider-Man suelta estelas químicas parece un buen titular Me gusta ayudar a los animales Ni me dicen que soy un peligro, ni me disparan, ni nada Me pregunto si ganaré puntos al añadir veterinario a mi currículo Debería surtir efecto pronto Habrá que analizar a las palomas para asegurarse Ha funcionado No hay palomas zombies Vale, perfecto Vamos a hacer estas tres Tesla daba de comer aquí a las palomas Y la madre de Harry Recuerdo cuando nos traía Ojalá pudiera hablar con Harry Pero no responde a mis llamadas Ni a mis mensajes Me encanta Me encanta ¿Por qué? No me hagas caso ¿Qué pasa? Eso ya sería malo. Espero que no sea algo peor. ¡Ese tiroteo acabará con alguien muerto! ¡En serio, chicos! ¡Sois unos cansinos con lo de destruir Nueva York! ¡Suscríbete al canal! ¡Los demonios han caído! ¡Les dejaré hacer su trabajo, agentes! Vale, pues ya nos vamos a la misión principal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso. Prefiero ir a por las mochiles. A todas las unidades, atraso a un vehículo blindado. Solicitamos refuerzos en Fordside. Respondan. Está lejos, pero si ya aquí nos olvidamos. Tenemos un atraco. Sospechosos armados. Procedan con cautela. Los testigos indican que es en The Yards. Vale, vámonos por la misión principal. Y como pongan un pie en la cámara, te haré directamente responsable. Entendido, jefe. Triplicaré la seguridad. Los demonios no entrarán. Escuchad. Los demonios van a por nuestros alijos. Ya hemos perdido dos. Puede que el jefe esté en la trena, pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas. Águila 2, ¿me recibes? Aquí, Águila 2. Estoy arriba. ¿Qué andan buscando los demonios? Tengo que acabar con los hombres de Fisk y descubrir lo que protegen. Sea lo que sea, no deberían estar en manos de Fisk ni de los demonios. Hay muchos tiradores. Debería ocuparme primero de ellos. Mantendré la mano para que vuelva el jefe. Ese tirador está acompañado de un guardia. Por aquí hay un montón de basura. Una telaraña en el sitio adecuado podría ser una gran distracción. Los nombres en los paquetes de estas cosas son raros. Hay Z-23, CR-17 y Z-12. CR-20. Mierda. Aquí no hay números. Solo nombres. Cargas huecas. Detonadores. Oh, oh. Venga, que el viejo túnel no se va a sellar solo. ¿Por qué no me echas un cable? Parece que te las apañas. Además, estoy de guardia. ¿De guardia? Buena actitud, chaval. Llegarás lejos. De momento no me ha ido mal. No soy yo el que está toqueteando tuberías oxidadas. ¿Qué pasa con el túnel que quieren sellar? ¿Y dónde llevará? Peligro porque tiene más. ¿Pero qué leches es este sitio? Si por aquí hay años que no pasan barcos. Tú no eres muy listo, ¿verdad? Es una guarida de contrabandistas. ¿Onda? ¿O ni el pan? ¿Túneles secretos y esas mierdas? ¿Cuánto hace que el jefe tiene este sitio? Parece viejo. Solo un par de décadas. Tuvo una docena de dueños antes que... ...de drogas en los ochenta y de alcohol durante los años. ¿Vosotros dos a callar? Tenemos trabajo. ¿Quién va a dormir? ¡DUERMELA! 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 A ver qué sabes hacer. ¡DUERMELA! ¡DUERMELA! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por eso traigo una orden. ¿Qué te parecería si hiciéramos una búsqueda legal? Me gusta cómo suena esto. ¿Cómo se llama? Agente Davis. Llámame Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. Mi hijo te adora. ¿Y la orden cubre lo de reventar puertas? No, sin un montón de papeleo adicional. Vale. Voy a buscar otra entrada. Un lugar tan ruinoso. Debería tener un boquete en la pared o una ventana rota. Mira por detrás. Iría yo mismo, pero yo... Rápido. Me siento como en una peli de terror. Hola. ¿Algún pescador lleno de odio y con un garfio por mano? Jeff, ¿estás ahí? Estoy esforzándome mucho por no hacer chistes de los de Tok Tok. Se agradece. ¿Ves una caja de conexión que alimenta la puerta? Sí, la tengo. Si se sobrecarga, forzaremos la apertura de la puerta. Muy listo, pero no tengo nada con tanta tensión. Prueba con esto. Una pistola aturdidora, brillante. Los condensadores que hay aquí son lo que necesito para la mejora que tengo en mente. Vale. Buen día. Seguire. Vale Ah, espérate que ya que estaba No voy a dar Hostia, pues yo no sabía que tenía este traje Las placas blindadas hacen que el traje resista temporalmente las balas de todos los enemigos ¡Hala! Todo esto no lo había visto A ver Los ataques con el artilugio generan concentración Reducen daño cuerpo a cuerpo recibido Aumenta el alcance de escáner de LA Aumenta la experiencia obtenidos al derrotar enemigos Las esquivas perfectas incrementan el daño de forma temporal Los enemigos tardan más en detectar el modo sigilo Reduce el daño de las balas recibidas Los remates generan bonificaciones de la carga del artilugio Incrementa el índice de concentración generada Reduce el efecto de las granadas aturdidoras Los ataques contra la araña generan más concentración Vale, este 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 que irá reduce el efecto de las granadas aturdidoras Aumenta la experiencia del derrotar enemigos Si no Vale Perfecto ¡Oh! ¡Qué guapo! De esta manera Hay más, ¿no? Creo que me voy amplificando para aturdir a los enemigos Y utilizar sus armas Este también mola Guau Pero cuando mandan estos trajes que no me dan ni cuenta ¡Hala! Este como mola, chaval Voy a coger este Se cruce partículas de Anomaya Para liberar Una devastadora onda de energía negativa El kit de condensador electrifica de forma temporal Estos guantes y a los enemigos Guau Este también está guapo, ¿eh? Y este también Como mola, tío Y fichas de delitos Solo tengo tres De momento voy a llevar este Está todo guapo ¡Qué vacilón! Vale ¿Cómo lo peta la telaraña eléctrica? Se te dan bien los cacharritos, ¿eh? Como a mi hijo Empezó desmontando la tele con cinco años Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos Me parece que podría enseñarme algunas cosillas Vale Nada ilegal a simple vista Un poco anticlimático, ¿no? A primera vista Acerquémonos más ¿Buscas algo en concreto? Este astillero lleva aquí mucho Los traficantes lo usaban hace tiempo Lo pillo Les encantaban sus habitaciones secretas Escucha esto ¿Te suena a hueco? Tengo un panel oculto Como el de la puerta Los conductos dirigen a la parte de atrás Busca otra caja de conexión A ver si las lentes de mi máscara detectan los conductos ¿Ha funcionado? No Quizá no es la caja correcta Sigue buscando Gracias Nada más habría podido abrirla yo solo ¿Eh? No creo que lo hubiese encontrado sin ti No tenemos nada de nada Donde hay una habitación secreta puede que haya más ¿Ves algo raro en el suelo? Ajá Pueden ocultar puertas Pero no los arañazos que dejan Presta atención por si vemos más Lo tengo Arañazo sin puerta Al menos que yo vea Vale Ahora voy Quizá no El ascensor no funciona Espera Te ayudo yo Segundo piso Piezas mecánicas oxidadas Ratas gigantescas Cuidado El puente no está Yo me encargo Qué bonito Con aterrizaje perfecto y todo No todos somos unos devoradonuts Ya veo Otra puerta secreta Haré saltar la cerradura Dime si encuentras la caja de conexión Ya, ya Voy Tengo una Perfecto Sí, lo he conseguido Oye Mira esto Nada Empiezo a sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo Pero mira las paredes Aquí han guardado armas No las habrán trasladado por la puerta principal Debe de haber un pasadizo que estamos pasando por alto Comprueba la pared Podría controlar el acceso a otra zona Los hombres de Fisk hablaban de una cámara ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí Parece un circuito doble Echa un vistazo A ver si encuentras otra caja de conexión Aquí está Listo Tenía razón Jeff Una trampilla Espectacular ¿Me puedes ayudar? Esto pesa mucho Uno Dos Tres No da nada de miedo Parece ser un viejo túnel de contrabando Y no ha catado una escoba desde los tiempos de Al Capone Hay un bloque de cemento en el camino No puedo pasar A ver cómo se ve desde arriba Tengo algo de espacio para trabajar Aguanta Estoy atascado ¿Puedes hacer algo? ¿Qué era eso? El metro quizás Hay que darse prisa Este lugar es inestable Vale Está claro que eso no era el metro No Ha sonado como a explosivos Y eso suena a demonios ¡La cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que seguir! ¡Mierda! Los demonios ya se han ido ¿Cómo llegarían primero? Habrá una puerta trasera A ver si puedes encontrarla Menuda armería tienen aquí ¿O tenían? Ahí Volaron los tierras para entrar ¡Shh! ¡Demonios! Quédate aquí Ni hablar Esto es un trabajo de dos Y dos de estas Se mueve ¡Vamos! ¡Vayos! ¡Alto! ¡Parad los camiones! ¡Quedáis detenidos! ¡No! ¡Stefran! ¡HTC! ¡Hip! ¡Hip! ¡Toc数t! ¡Se mueve! ¿Te jąve?! ¡Hip! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ala! ¡Hip! ¡Oh! ¡Regere! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hipol! ¡Hip! ¡Hip! ¡Joder! ¡Apuntando! ¡Detrás de ti! ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Disparo! ¡Apártate! ¡¿Veis?! ¡También tengo amigos! ¡Joder! Detraje... ¡¿Cómo vamos?! ¡Ha caído! ¡Apártate! ¡Lo aturdiré! ¡Atento! ¡Samba! ¡Voy! ¡Alto! ¿Estás bien? ¡Ve! ¡Te alcanzaré! ¡Apártate! ¡Como pierda dos camiones de tíos armados el mismo día! ¡Abandono las redes! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Oye, 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 oye. No lo pillo. No lo pillo. No lo pillo. No lo pillo. Disculpe, señorita. ¿Debería estar aquí? Más que tú. Tras lo de la casa de subastas, el Bugle me ha puesto en sucesos, lo que significa que puedo centrarme en historias como esta. Y los demonios. Sabes que cuanto más te acerques a ellos, más peligro corres, ¿no? Cuanto más me acerqué, antes podremos detenerlos. ¿Podremos? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sin comentarios. No le culpo. Pero la gente contará la historia con o sin usted, y les encanta la controversia. ¿Con qué enfoque? Carezco de él. Solo escucho. De acuerdo. Entra aquí. Es buena. Estoy molido. Qué ganas de meterme en el sobre. Mantén aquí pulsado para viajar rápido. Muy bien. Sí, sí, sí. Vale, pues aquí vamos a dejar el vídeo por hoy Y nada, afitados, afitados, depilados, depiladas Nos vemos en el próximo vídeo Sí, adiós